Bueno, cumpliendo con lo que dice la ley de participación de ciudadana y control social y dando también cumplimiento a lo que manifiesta el COTAP, nosotros como municipio estamos realizando la elección de los consejos barriales. Por logística y por organización se tenía previsto que sea el 1 de octubre, pero se ha aplazado hasta el 26 de noviembre. Puerto López, sus 40 barrios se dividen en 7 sectores. Estos 7 sectores que lo integran los 40 barrios estarán eligiendo a un presidente, un secretario, 3 vocales principales y 3 vocales suplentes. No es que desaparecen los comités barriales, no es que desaparecen los barrios, no es que se unifican los barrios, no. No es que desaparece el club, el comité de damas, todo sigue igual. Lo único que cambia es que por cada sector se elige un presidente, un secretario, 3 vocales principales y 3 vocales suplentes. Puerto López, solo la ciudad, se divide en 7 sectores. La zona rural de la ciudad o de la parroquia urbana Puerto López elige 3. Es decir, que Puerto López va a tener 10 representantes de los consejos barriales, elegidos por votación popular, igualito como se elige un alcalde o concejales o juntas parroquiales. Salango elige 3, la ciudad de Salango, Machalilla elige 4 representantes. Es decir, vamos a tener un total de 17 representantes de consejos barriales, unidos a los presidentes de las 4 comunas, a los presidentes. Nosotros tenemos un total de 21 representantes barriales y de comunas que van a ser parte de ese consejo de participación en donde vamos a debatir presupuestos, a socializar diferentes tipos de obras. Es decir, otro nivel. A ver, el consejo es el rector de la ciudad, pero el consejo cantonal tiene la obligación de informar y de socializar presupuestos, obras, elaborar su plan, y eso tiene que ser consensuado con los compañeros. Al final nosotros tomamos la decisión, pero en aras de dar cumplimiento a lo que dice la ley. ¿Algún pedido especial? ¿Es importante motivar a la ciudadanía para que participe, se integre, y que las cosas sean socializadas en la toma de decisiones que se van a dar? Queremos invitar a toda la ciudadanía a que participe de la elección de los consejos barriales. Puerto López elige 10 consejos barriales, Machalilla elige 3, 4, y queremos nosotros invitarles cordialmente a que participen para que seamos parte, incluyente, de todo este proceso de democracia. El proceso de democracia lo construimos todos. Al elegir los consejos barriales por votación popular, igual que un alcalde o concejal, somos parte importante del desarrollo de una ciudad. Queremos invitarles a que participen, queremos invitarles a que sean parte de ese consejo barrial que va a participar en la toma de decisiones, a ser incluyente en los presupuestos participativos, y de esta manera a tener un representante de los barrios con voz que venga también a ser proponente de todo lo que hay que hacer para el desarrollo de una ciudad. Así que, está en sus manos compañeros, compañeras, está en sus manos el poder participar y formar parte de la democracia de nuestra ciudad y de nuestro canto.